¡Hola! ¿Qué tal navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al primer capítulo de esta serie, donde vamos a remontar una parte del mar Mediterráneo, descubriendo sitios espectaculares y viviendo momentos increíbles, unos muy buenos y otros no tanto, como veremos a continuación. En este vídeo vamos a conocer qué es un reventón térmico y cómo se complica la cosa si te alcanza navegando. Acompáñame en esta travesía porque te va a gustar lo que verás. Así que venga, ¡vamos al lío! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la previsión meteorológica ha acertado, tenemos un viento, no tenemos viento, básicamente, no tenemos viento, pero es algo con lo que contaba porque o salgo ahora o no salgo, quiero decir que los días de vacaciones los que trabajamos sabemos cómo son, son los que tenemos y no tenemos más y hay que aprovecharlos. Y si esperamos que el viento y la meteorología sea favorable, pues igual navegamos poco o no lo hacemos, así que despacito y buena letra, motor, que nos quedan unas cuantas horas de motor y para cabo de gata, a ver qué tal se da la navegación. Por fin se ha levantado algo de viento, nos viene de prueba, que vamos ciñendo. Bueno, ahí lo veis, alrededor de los cinco nudos, con lo que bien, bastante bien. Paramos el motor que llevamos navegando ya unas cuantas horas. De repente, mi instinto me pone en alerta. Observo la ola, es pequeña, corta y muy dura. El viento sube de forma extraña y el British me avisa que algo no va bien. Menos mal que no iba a haber ni viento ni ola. Decido entonces tomar un rizo en la vela mayor, por si el tiempo empeora. Navegando en solitario se aprende rápido que hombre precavido no vale por dos, vale por doscientos. Hemos tomado el rizo, como veis, hemos podido hacerlo sin arrancar el motor, que es algo estupendo. Quería probarlo hace tiempo, con un vientecillo así más alegre como el que hace. Y la verdad es que no ha habido problema, así que vamos a seis nudos, o sea que genial. Muy bien. Hasta este momento no sabía lo que era un reventón térmico, y mucho menos que me encontraría con uno. El reventón térmico, o reventón cálido, es una corriente descendente, originada normalmente en el seno de una nube de tormenta, que ocasiona vientos destructores. Tal y como explica la Agencia Estatal de Meteorología, AMET. Se produce cuando la precipitación que cae se evapora al cruzar una capa de aire seco y no llega a tocar el suelo. Además, la intrusión de la masa muy cálida y seca del aire desde lo alto hace que la temperatura en la superficie aumente muy rápidamente. El resultado es un repentino intenso calentamiento del aire, pudiendo pasar de 28 a 40 grados centígrados en pocos minutos, lo que puede provocar vientos de 200 kilómetros por hora. En este momento no lo sabía, pero se está produciendo un reventón cerca de donde estoy navegando. Por suerte para mí no lo tengo sobre mi cabeza, aunque pasaremos cerca, y ahora veremos lo que ocurre. Por suerte para mí no lo tengo. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Tiene faena que me mide el torre de trabajo, eh Tenemos aquí bastante acanchado Bueno, no me he dado cuenta que llevaba, ahora cuando está poniendo la trinqueta, que llevaba el micrófono de esta cámara le hecha, así que no sé cómo se escuchará sin micrófono porque hace bastante viento, aunque no hemos puesto aquí el micrófono. Y dentro de la capota anti-rociones Ahora con la trinqueta y un ricio tomado el barco va bien estabilizado Parece que el micrófono alámbrico se ha librado, se ha mojado, pero parece que funciona. Hemos pasado hace un momento cabo de gata y pues fijaos cómo está el mar, ahora ya el viento que se oye o que podéis ver, no es viento, es una brisa y la genera el motor que vamos a cinco nudos. Se ha quedado planchado el viento, queda un pelín de resaca de ola, pero eso es lo que hay, ya no hay mucho más. Fijaos. 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 Recuerda que puedes seguirme en Instagram y Tik Tok, también puedes apoyarme en Paypal o comprando alguna camiseta del canal, las tienes justo debajo de este vídeo, por supuesto no olvides suscribirte y pulsar la campanita, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal!